Requetón Niño Requetón Niño Niño, escuchen Baile, dale, muevan, suden, sientan el poder de los latinos Baile, dale, muevan, suden, sientan el poder de los latinos Oh, 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 muse tayo Ustedale muevelo, porque vuelo, al regate el pelo y diré que esparme los celos O un beso caga, se puede ser creadors A pa' que la ditla no me olvides acoger Soldura con el que mue ve la cintura Que esta noche lo bailamos a la luna Date que hasta que el don te asegura Que esta noche va a haber una locura Baile, dale, muevan, suben Sientan el poder de los latinos Baile, dale, muevan, suben Sientan el poder de los latinos Oh, 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 oh Men occantan, cantan, cantan Si les escucho reggaeton, pues Sígueme, de reggaeton pas los niños Contévame, reggaeton pa' las nenas Las nenas latinos, mi gente Cántan, cantan, cantan Si les escucho reggaeton, pues Sígueme, reggaeton pa' los niños Contévame, reggaeton pa' los nenas Las nenas latinos, mi gente Baile, muevan, 공 ada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!